Hola amigos, soy Mirza Alvarado López, del séptimo semestre de la Licenciatura en Expresión y Producción Artística de la VBJ CDXTP, Oaxaca. Soy parte de la Coordinación de la Estación de Artefactos Móviles y vengo a invitarlos para que se integren con nosotros a intervenir cualquier artefacto móvil que tengan en sus hogares con la temática de la Navidad, como puede ser algún triciclo, patinetas, bicicletas o lo que tengas a la mano. El plazo límite para que te inscribas a esta estación se ha extendido hasta el día 26 de noviembre. Ven, intégrate y participa con nosotros.